¡Hola, Pumas! Yo soy Daniela. Te voy a enseñar unos ejercicios de gimnasia estática para que veas que todo esto no es necesario para que estés en forma. Para este ejercicio deberás pararte derechito, con los hombros echados hacia atrás y simular que dices que no. Lento y con cuidado. Hacer 20 repeticiones. Una vez que termines, ahora simularás que dices que sí, llevando la barbilla al pecho y la nuca a la espalda. Terminando 20 repeticiones, con tu mano derecha, llevas tu cuello, tu cabeza hacia un lado. Cuentas 10 segundos y cambias de lado. Este ejercicio nos ayuda a estirar el cuello y el esternocleidomastoideo. Si quieres conocer más ejercicios de gimnasia estática, consulta nuestra página www.deporte.unam.mx